Lo primero que quiero decir es que el presidente actual es la mayor amenaza a la democracia. Por su enfermiza ambición de poder, por su manía de mentir de manera frecuente, por su afán de construir un aparato de comunicación saturante que busca imponer su versión de las cosas, su relato oficial. Por la evidencia de utilizar los recursos del Estado para movilizar a la gente y entre ellos muchos empleados bajo presión para fortalecer su relato. Por su intento de acallar las voces disonantes con intimidación y amenazas. Por su desprecio a la labor que realizan otros órganos del Estado, como son la Asamblea y la Corte Suprema de Justicia. Y lo digo porque después de que salió el comunicado de la Sala de lo Constitucional, él sale todavía diciendo que no le importa cuántas resoluciones salgan de la Sala, que él va a seguir haciendo lo mismo. Esto obliga a que los otros poderes del Estado, los otros órganos del Estado, sean aún más vigilantes para no retroceder a la dictadura que tuvimos entre 1932 y 1992, que comenzó con una masacre de 30 mil personas y terminó con una guerra civil donde murieron más de 75 mil personas. Una herencia de más de 100 mil personas muertas, asesinadas. Entonces debemos hacer todo el esfuerzo para detener cualquier intento de implantar un gobierno autoritario. Algunos dicen que hizo todo eso para evitar la interpelación que va a ocurrir este fin de semana. Pero no lo logró, porque la interpelación siempre va. Hay problemas graves con el agua que todavía no se han resuelto. Pero yo también quiero mencionar algunos datos preocupantes. A los compañeros que están en el área de seguridad, en la comisión, los asesores, los diputados, les pregunto, ¿y el plan control territorial a dónde se está aplicando? Y entonces me dicen, es que no conocemos el plan control territorial. Y no hay municipios claros donde se esté haciendo. Dijeron al principio que eran 17 municipios, después 22, después 85, pero no se dan los nombres de los municipios. De tal manera que no hay documento que especifique objetivos, metas, procedimientos, etcétera, etcétera. Y no hay tampoco una definición territorial. Entonces el plan control territorial es un gran plan de propaganda. Porque yo le pregunto a la gente también, ¿y qué es lo que pasa ahí en tu territorio? ¿Ahí donde vivís? Ahí todos igual me dicen. Entonces, ese es un dato que preocupa. Pero también hay otro dato que es importante que lo tomemos en cuenta. Durante los meses de gobierno de este presidente no ha habido un solo dato de decomiso de drogas. y entonces yo no creo que los narcotraficantes hayan dejado de hacer su trabajo. Algo está ocurriendo, pero no hay datos. Quiere decir que nos está haciendo la labor que se tenía que haber hecho. Eso preocupa. Reitero, la amenaza a la democracia es el presidente. Gracias.